Y nosotros vamos a cantar una alabanza que se llama Sueño. Todos tenemos un sueño aquí, pero el mayor de ellos es ver a Cristo cara a cara. Ver a que murió en la cruz por nuestros pecados. Y la mamá y nuestra corona delante de él. Esa es la alabanza que vamos a cantar Sueño. Y esa tierra prometida. ¡Gracias! 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 y el sueño que yo vi de la realidad. Por salientes de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia cada vez se abrió a adorar. Con esta ciudad, que no habrá dolor, solo reina pura amor y felicidad. Y se ve que no será un sueño, no, Cristo está ahí, el sueño que yo vi de la realidad. Por salientes de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia cada vez se abrió a adorar. Y junto a la iglesia cada vez se abrió a adorar. No va a ser un sueño, no, ya no va a ser un sueño. Ya no va a ser un sueño, hermano. Vamos a poder ver ese rojo que ningún tipo no ha podido pintar. Vamos a ver esos ojos que no de amor, oír esas palabras tan dulces, y que apuyamos a los ojos del maestro, cuando digas si no lo prevé acá. Cierro, bien. Imagínese esta escena, usted y el maestro, y poderle preguntar qué viste en seis mil, que tú tuviste sostenido en la cruz, que pudo ver el Señor en nosotros, que pudo verse a dar su boca y uno encima, y consumar ese sacrificio. A veces le pregunto al Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí, Padre? Que mataste a tu hijo, ¿qué viste en mí? Que te tuviste sostenido en esa cruz, sabiendo que yo nunca pensé. A veces digo no por decir sí. A veces le dejo de adorar como debo, de adorarle. Y le digo, Señor, perdóname, porque viste salvo en mí, que te tuviste ayer, hasta que expiró y entregó su espíritu. Podemos decirle al Señor, yo estoy aquí, te agradezco. Te agradezco, Señor. Y queremos estar ahí, ¿verdad? Así que el segundo canto se titula Basta, ¿basta de qué? De eso, de ser muy indiferente. De cortarnos las manos cada uno. De estar como en guerrillas. ¿Saben qué es la guerrilla? Están como enemigos. No puedo ver lo que... Así que dice la alabanza, bastemos de ya esto, y no que vamos como una familia. Amén, que damos pie a esa alabanza. Amén, que damos pie a esa alabanza. Amén, que damos pie a esa alabanza. Amén. Si antes de amarnos odiamos Basta de creer en tus manos Basta de cortarnos las manos Y basta de sembrar Y semación Todo irá bien Si todos nos ayudamos Todo irá mal Si nunca nos respeta el amor Basta de mochilar el cuerpo Basta de ser como los muertos Y basta de luchar contra el Señor Y vamos a estar Y andar como en guerrilla Y vamos juntos En nuestra familia Y vamos basta Y andar tan separados Y vamos juntos A Dios de nuestro lado Todo irá bien Si no adoramos al otro Todo irá mal Si aún no entendemos el foco Basta de creer en los mejores Basta de abordar los colores Es tiempo de cambiar Que al fin y al cabo Que al fin y al cabo el jefe La adoramos al otro Jesús nos amó Jesús nos amó Jesús nos amó Porque creía que podríamos cambiar Amemos igual Amemos igual Amemos igual Y pensemos que la gente Pronto cambiará Y vamos basta Y andar como en guerrilla Y vamos juntos Que a Dios de nuestra familia Y vamos basta Y andar como en guerrilla Y vamos juntos A Dios de nuestro lado Amemos igual Y vamos basta Y vamos basta Y andar como en guerrilla Y vamos juntos Que a Dios de nuestro lado Y vamos juntos Está Dios de nuestro lado Amén Amén Y vamos juntos Y está Dios de nuestro lado Amén 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 Amén